Hola, feliz día. Mi nombre es Germán Alicia Zanabria de Chef 360 grados. Estoy acompañada acá de Nani en uno de nuestros locales favoritos en Usaquén, se llama Real Barril, que amablemente nos prestó sus instalaciones para dedicarles unas cuantas de nuestras recetas de nuestra empresa Chef 360 grados. ¡Comenzamos! Bueno, el día de hoy les traigo una súper rica y fresca ensalada de quinoa, que la vamos a preparar con quinoa, previamente ya zancochada. El tiempo de cocción de la quinoa puede estar alrededor de los 10-15 minutos, dependiendo del grado que te guste la dureza del cereal. Entonces tenemos nuestra quinoa, tenemos zanahoria rallada, tomate cherry, pero lo puedes cambiar por tomate chonto si te provoca. Tenemos mango, que debe estar ligeramente pintón para que tenga así un saborcito entre ácido y dulce que nos encanta en las frutas. Tenemos el aguacate y tenemos lechuga fresca. Entonces, una vez que tenemos nuestra quinoa zancochada, vamos y tenemos todos nuestros ingredientes así dispuestos. Esto es una receta súper fácil, súper práctica. Además, la quinoa es una proteína, es decir, que nos puede ayudar perfectamente a solventar una de nuestras comidas, ya sea un almuerzo o una cena o una muy rica merienda. Vamos a quedar muy satisfechos después de comernos y disfrutar esta ensalada. Entonces comenzamos con la lechuga, vamos a preparar. Nosotros, particularmente para mí, me encanta romper o trocear la lechuga con las manos. No me gusta hacerla directamente con el cuchillo porque el cuchillo con su filo oxida la lechuga. Es posible que tengamos en casa también un cuchillo de plástico que está perfectamente diseñado para picar nuestras lechugas. Pero a mí me encanta, digamos, este corte burdo de la lechuga. Entonces procedemos a ir colocando cada uno de nuestros ingredientes. Antes, perdón, les voy a hablar de la vinagreta. Las vinagretas de las ensaladas, las vinagretas, cuando hablamos de vinagreta, no hablamos de mayonesa. Son generalmente a base de aceites, aceites de oliva, aceites de trufa, aceites aromatizados con tomillo, etc. Y le colocamos alguna reducción de alguna fruta y lo terminamos con un poquito de azúcar, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ya nosotros la vinagreta la tenemos preparada porque esto lo puedes preparar en casa y tenerla ya en un dispensador y la tienes a la mano ya lista de tal manera que qué vamos a demostrar también con esta receta, aparte de que es súper saludable, súper fresca, que es súper rápida de hacer, ¿verdad? Tenemos acá la quinoa. La cantidad va a depender exactamente de nuestro apetito y de la cantidad de personas a las que nosotros vayamos a complacer o a consentir con esta receta tan rica. A veces pareciera o el estigma que tienen las personas es que la comida saludable es aburrida. Si ustedes se dan cuenta, acá no hay nada aburrido. Aquí hay una cantidad de colores, de sabores extraordinarios que van a ser de este plato. Un plato vegetariano, incluso hasta vegano, ¿verdad? Que puede complacer cualquier paladar y no se van a aburrir comiendo esta rica ensalada de quinoa. Vamos de los ingredientes más pesados a los ingredientes más livianos. Entonces, agregamos nuestra zanahoria rallada. Esto, si lo observan, la contradicción de sabores, lo dulce, lo ácido del tomate, lo picantico de la cebolla. Yo sugiero, por ejemplo, después que piquemos la cebolla, este corte se llama brunoise, es un término francés, lavar la cebolla para quitarle ese acidito y poder que la cebolla haga lo que tiene que hacer. O sea, le dé el sabor y la sustancia que le tiene que dar y no nos quede en nuestro paladar ese saborcito extraño que nos deja la cebolla. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Picamos la cebolla, la pasamos por agua, la colamos y luego la unimos acá, la mezclamos con nuestros ingredientes acá para la ensalada. Va quedando ya acá así, ¿verdad? Nuestra ensalada, colocamos... Yo amo los tomates cherry, me encantan los tomates, es... Bueno, y las frutas colombianas realmente para mí tienen una conjugación de sabores, de colores, son tan exóticas que la verdad, la verdad, me vuelven loca, más de lo que estoy. Colocamos unas hebritas de albahaca fresca. Eso sí, por ejemplo, la albahaca sí es importante que la piquemos al momento de hacer nuestra ensalada porque son vegetales muy... Son hojitas, son hierbas, perdón, muy frescas y entonces se oxidan con mucha rapidez y pierden realmente el sabor que necesitamos le dé a nuestra receta súper especial. Entonces, ya tenemos nuestra mezcla acá, ¿verdad? Entonces, tenemos dos opciones. A mí me encanta colocar un poco de vinagreta para que se vayan conjugando los sabores y vayan conjugándose. También colocamos un poquito de pimienta molida, al momento, un poco de sal. Y voilà, tenemos ya nuestra ensalada lista para emplatar. Entonces, disponemos de manera, digamos, armoniosa, tratando de no ensuciar nuestro plato porque una de las particularidades, digamos, de la cocina es aprender a cortar, aprender a servir para que nuestro plato tenga algo que en francés se llama apetaita pil, que cuando tú lo veas te provoque comerlo sin saber lo que es, pero que te provoque comerlo. Entonces, acá culminamos con un poco de vinagreta, ¿verdad? Y con una fruta y con un vegetal que me encantan, que es el mango y el aguacate, concluimos nuestra rica, saludable, fresca. No sé qué más adjetivos colocarle a esta ensalada porque la verdad me encanta. Esta ensalada la consigues acá en nuestro menú en Real Barril, así tal cual como la estamos haciendo. Y decoramos con unas hojitas de albahaca. Si no tienes albahaca, puedes colocarle unas hojitas de rúgula. Vaya que en muchos casos la decoración también se come. Es ideal, a mí me encanta que la decoración se coma también. Entonces, bueno, acá les presento por el día de hoy nuestra ensalada de quinoa, ¿verdad? Con topping de mango y aguacate, con vinagreta cítrica también. Bueno, por el día de hoy me despido. Nani también se despide. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados. Mis redes están publicando acá abajo en el director de caracteres. Sin embargo, mi página web es www.chef360grados.com Y en Instagram también me puedes conseguir con arroba chef360grados. En Bogotá, Colombia y para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!